Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar de un producto de maquillaje que es hiper, mega, archiconocido Lo que pasa es que yo, pues por cuestiones de ignorancia o porque realmente no sabía para qué se utilizaba o simplemente pues porque no lo había probado, pues realmente pues por eso no lo había comprado Pero, hoy va a ser el día en el que lo vaya a probar Para mí es un producto en el que he oído de todo, sé para qué se utiliza Tengo referencias, he visto varios vídeos, pero todavía no lo he probado Así que vamos a estar probando aquí ahora mismo en directo en el vídeo todos sus usos Y bueno, pues os estoy hablando de un producto multiusos Es un producto que lo podríamos llamar como producto salvavidas de nuestros productos de maquillaje Y bueno, pues no podemos hablar de otro producto que no sea el Duraline de Inglot Y bueno, os voy a enseñar lo primero, cómo lo recibí Es un pedido que hice un poquito antes del Black Friday Y yo creo que por eso también lo adquirí un poquito más económico Ahora hablaremos del precio de todo eso Pero bueno, os voy a enseñar cómo lo recibí Lo pedí directamente en la página oficial de Inglot Y me vino tal cual en esta cajita Muy muy elegante Y bueno, pues al abrirlo tenemos una cajita por dentro también decoradita Súper bonito, con el papelito Y aquí nos viene el producto También me pusieron una muestra de una crema Que dice Ever Matte Day Protection Es una muestra de cremita hidratante para día Y bueno, vamos a ver el producto No lo he abierto todavía Y viene en esta cajita Viene una cajita de color blanco Donde pues fuera nos especifican un poco los ingredientes, la cantidad y para qué se usa Poco a poco vamos a ir viendo todas estas cosas Bueno, este sería el botecito del producto Realmente es bastante pequeñito Pero bueno, realmente nos hace falta muy poquita cantidad de producto cada vez que lo utilicemos Así que pienso que esto va a durar muchísimo Viene en un formato de cristal Lleva un goterito Y viene una cantidad de 9 mililitros Su precio, a ver, ahora mismo en la web oficial de Inglot Está en 15,99 euros Igual me parece que está en la web de Primor y de Maquillalia Por el mismo precio, de todas maneras aquí abajo os voy a poner toda la información Pero yo lo compré un poquito más económico Me costó sobre unos 11 euros Que bueno, pues con los gastos de envío y todo Vienen a ser los 15,99 o 16 euros que cuesta Pero pues más o menos pues pagué eso Como si no hubiese pagado gastos de envío Vamos, vamos a ver qué es realmente este producto Y qué es lo que hace Bueno, este producto realmente nos dice que es un polímero de silicona Que seca muy rápido y que forma una película transparente y transpirable No testa en animales y dicen que es un líquido no acuoso Realmente esto entiendo que es que no está hecho a base de agua Pero no sé, tengo que probar a ver la consistencia Y qué densidad tiene y todo eso El precio, como ya os he dicho, son 15,99 Y específicamente, ¿para qué sirve? Bueno, nos sirve para un montón de cosas Es un producto que según la página oficial de Inglot Nos dicen que nos sirve para revivir cualquier producto de maquillaje Que se nos haya secado o que se nos haya agrietado O que queramos devolverle la consistencia líquida o cremosa También lo podemos utilizar para convertir en delineador líquido o en eyeliner Cualquier sombra que tengamos en polvo Y con eso le añadiríamos potencia y le añadiríamos intensidad al color Todo esto lo vamos a estar probando ahora una a una Las propiedades que tiene este producto También nos serviría para revivir, como ya os he dicho antes O los eyeliners en gel Que por tenerlos abiertos durante mucho tiempo De abrir y cerrar Se nos van secando Y también para las máscaras de pestañas Que hay muchas veces, pues que cuando llevas ya la mitad de la máscara de pestañas Se empieza a resecar y ya no te coge la misma cantidad de producto Ni te pigmenta igual en la pestaña Entonces esto haría que se haga un poquito más líquida Que se devuelva esa cremosidad a lo que es el producto en sí Y nos pigmente muchísimo mejor Y por último, es una cosa que yo no voy a probar Pero que también la he leído También hay gente que lo utiliza mezclado con su base de maquillaje O con su corrector Entonces, para la base de maquillaje Tengo entendido que lo que quieren hacer mezclando la base con este producto Es hacerla más duradera Y es que este producto, al decirnos que nos puede transformar cualquier tipo de maquillaje En larga duración Creo que lo que queremos conseguir mezclándolo con la base de maquillaje Es alargar su duración y hacerla waterproof O sea, realmente es hacer que no nos transfiera la base Y mezclándola con el corrector Lo que podemos hacer, aparte de también alargar la duración del corrector Es mezclarlo con el corrector Para eliminar esa densidad tan pesada Y aligerar un poquito la consistencia del corrector Esto no lo vamos a estar probando Porque bueno, yo ya me he maquillado Entonces, vamos a ir probando algunos de los usos de este producto Como os he dicho, para mí es la primera vez que lo voy a probar Así que lo voy a estar probando con vosotros aquí Y bueno, pues lo primero que vamos a hacer es el delineador Vale, pues el delineador con el que lo voy a probar Precisamente también es el de Inglot Y es el famoso eyeliner en gel, en tarrito Y es un eyeliner que he utilizado muchísimo Es una manera muy fácil de delinearse los ojos Pero, pues desgraciadamente con los usos Esto se va secando Recomiendan dejarlo boca abajo Esto es un truco que os digo Porque realmente al dejarlo boca abajo Lo que hacemos es que la humedad No vaya hacia el fondo del tarro Sino que se quede en la superficie De esa manera retrasaríamos un poquito que se nos sequen Pero igualmente, esto se me ha secado Es una pena porque llevo mucho tiempo sin utilizarlo Y me encantaba Está prácticamente lleno Y bueno, pues vamos a ver cómo funciona el Duraline Vamos a ver primero cómo pigmenta esto así En seco, como está Y es que cuesta mucho hasta cogerlo con el pincel Vamos a ver esto No sé si veis Que esto realmente Si lo que queremos es hacer un trazo fino No nos va a dejar Porque pigmenta muy muy poco Y es que está, como veis Prácticamente seco Entonces Vamos a ver Cómo funciona esto No huele a nada de nada Tiene un olor No tiene olor directamente Y bueno, pues vamos a poner Un par de gotitas No sé si con un par de gotitas tendré bastante Pero bueno, ahora una Y dos gotitas Y ahora con el mismo pincelito Voy a mezclar un poco aquí en la superficie Y vamos a ver Cómo ha cambiado la consistencia de este producto Lo vamos a ver aquí en la mano Veis aquí la diferencia Ahora, ahora sí está perfecto para poder delinearse los ojos Y es precisamente pues lo que voy a hacer Voy a delinearme, ya que no me he hecho delineador Pues Y voy a delinearme con mi ansioso gel de Inglot Que llevo muchísimo tiempo sin utilizar por esta razón Así que, bueno, pues Vamos a cámara rápida para no aburriros mucho Vamos allá Qué maravilla No recordaba lo fácil que es delinearse con esto Qué maravilla, de verdad Es muy muy fácil Se me ha manchado ahí un poco Ahora lo retocamos Bueno, esto me pasa por haberme puesto máscara de pestañas antes Y es que, bueno, como quería salir medio decente en el vídeo Pues me he puesto ya la máscara Y pues se me ha manchado aquí Porque no veo Pero bueno, vamos a intentar solucionarlo Y aquí tenéis El súper mega delineado Súper bonito Con el gel de Inglot Me encanta Me encanta Me encanta ¡Qué pena que no lo haya probado antes! Me encanta En el gel de Inglot Entonces, vamos a poner aquí en el gel de Inglot Entonces, vamos a coger por ejemplo Este color Que viene siendo un marroncito topo A ver si se ve bien Y lo vamos a poner en el gel de Inglot Y lo he hecho directamente con el gel de Inglot Y ahora voy a coger con un cd Que lo voy a utilizar de paletita Voy a poner una gotita Bueno, voy a poner dos Una gotita para un color Y otra gotita para otro color Y vamos a ver Con el pincelito La primera sombra que hemos cogido Y la voy a deshacer en una esquinita Con un poquito de producto Del Duraline Vale, voy a coger un poco más Vale Y vamos a ver la diferencia Esto para mí es nuevo Es la primera vez que lo hago Pero confío Confío en que no me va a defraudar Vale, y vamos a hacer La rayita al lado Vale Ahí veis Oh Ahí veis La diferencia He cogido La misma sombra clarita Con un poquito de Duraline Y este sería el efecto Y ahora vamos a hacer lo mismo con la oscura Que pasada, de verdad Que pasada Me arrepiento de no haberme lo comprado antes Y haberlo probado antes Vale, vamos a coger la sombra oscura Y la voy a poner aquí En la otra gotita que he puesto Voy a coger un poquito más Vale Y ahora nos vamos al ladito De la rayita más oscura Y vamos a ver La diferencia Uh Sabéis que si no miro no veo Y ahí veis la diferencia Con el Duraline Y es que al final Pues es verdad Cualquier sombra La podemos utilizar Para delinearnos Voy a probar Voy a probar Se me está ocurriendo Probar Con el mismo doradito Que llevo en el párpado móvil Que es muy sutil Que también es de la paleta Naked Que es este doradito de aquí Voy a probar A hacer un delineado Por encima del negro Con el mismo doradito Y un poquito de Duraline A ver el resultado Ya que estamos probando Pues acabamos de experimentar Vale Voy a coger la sombra dorada Y la voy a poner Con un poquito de la gotita Que me ha sobrado antes La voy a poner aquí Y pues voy a probar A hacer un delineado Por encima del negro Que llevo Vamos a ver Bueno Creo que no Creo que no ha sido buena idea Creo que no ha sido buena idea No sé si se llega a apreciar Pero bueno Lo que se me está haciendo Es despigmentar un poquito El negro Y se me están mezclando Los dos colores Así que voy a estar quieta Esto me pasa por experimentar ¿Veis? Bueno Hemos comprobado Realmente Que sí que nos sirve Para hacer cualquier sombra En polvo De cualquier color Y textura que tengamos La podemos usar Como delineador Poniéndole una gotita De Duraline Que eso es lo que yo quería saber Otro uso Del cual os he hablado antes Es revivir cualquier máscara De pestañas Y bueno Yo tengo esta Que es la Volume Million Lashes De L'Oreal Que la tengo bastante tiempo ya Y está un poco sequita Entonces vamos a ver De qué manera También nos puede revivir Este producto Entonces vamos a hacer Una prueba De cómo sale el producto Ahora mismo Sin Duraline Y sin nada ¿Veis? Que esto ya Está prácticamente En las últimas Y voy a ponerle Un par de gotitas Aquí en el tarrito Una Dos Y tres Por ejemplo Vale Ahora vamos a moverlo Un poco Mirad Me estoy dando cuenta De que la idea Del alineado En dorado Ha sido mala idea Porque me ha transferido Incluso en el párpado De arriba Así que No, no, no Mal Mal, mal Pero bueno Esto se trata de probar Y de ver Para qué nos funciona Y para qué no Así que Vale Vamos a seguir Con lo que estábamos Que era la máscara De pestañas Vamos a ver Ahora Después de ponerle Las gotitas Vamos a ver La diferencia Pues Pues yo no veo mucha No sé si es que he puesto Poco producto O no lo he agitado bien Sí que aquí Al principio Me ha sacado Un poquito más de color Pero Un poquito sí Pero no creo Que se note mucho Vamos a poner Voy a poner dos gotitas más A ver si es por eso Y seguiremos moviendo Vale Vamos a probar ahora A ver Ahora parece que sí Que pigmenta un poco más Ahora parece que sí Y bueno Yo ya llevo máscara De pestañas Pero Ya después del pastre Que hemos hecho Con el delineador Me da igual Así que vamos a poner Una segunda capa Y así la probamos Y pues sí Sí que coge producto Sí que se nota Así que os puedo decir Que sí que sirve Para revivir máscara De pestañas Y es que al final Hay máscaras de pestañas Que son bastante caras Esta en concreto Bueno pues esta es De una droguería De perfumería Normal y corriente No tiene un precio Demasiado elevado Pero hay máscaras de pestañas Que nos pueden llegar A costar 25-30 euros Y cuando están por la mitad Es una pena Que se nos sequen Y de esta manera Pues podríamos Continuar utilizándolas Vamos ahora Por una cosa Que se me ha ocurrido a mí Y es que bueno Pues pensando De que si realmente Nos sirve para hacer Cremoso o líquido Cualquier producto De maquillaje Que sea en polvo Voy a utilizar Una sombra de ojos Para pintarme los labios Como labial Entonces esto es una prueba Que sí que no he visto En ningún sitio Pero esto se me ha ocurrido a mí Y voy a probar Ya que estamos probando Esto puede salir muy bien O puede salir muy mal Pero lo vais a ver Y yo todavía no sé Qué va a pasar Así que bueno Voy a utilizar Esta paletita De coloretes De NYX Que es la Sweet Cheeks Y no sé si utilizar Voy a utilizar este Que es oscurito Que es un morado Así oscurito Y vamos a ver Qué tal quedan los labios Y voy a hacer lo mismo Voy a coger Con mi paletita improvisada Voy a poner Un par de gotitas Y voy a coger Con un gupillón Voy a rascar un poquito Lo que es El godet Y voy a hacerlo aquí abajo Porque si no La voy a liar Voy a tirar el polvito Encima de la gotita Que he puesto Vale No sé si ahí lo podéis ver No quiero tumbarlo mucho Y vamos a mezclarlo Vamos a mezclarlo Vamos a mezclarlo Voy a poner un poco más Y vamos a ver Qué tal Mis experimentos Y mis ideas Vamos a ver Oye Pues sí Sí funciona Sí funciona Sí funciona Qué guay Qué guay Qué guay Es una cosa Que se me ha ocurrido A mí Y he dicho Oye Pues por qué no probarlo Si podemos transformar Cualquier cosa En líquido Vamos a probar Con un labial Y efectivamente Sí Sí funciona Además se queda Qué bonito Se queda Súper Difuminado Se queda Mate Es un acabado mate Porque claro Es que esto seca en mate Pero Qué bonito Y he utilizado Realmente he utilizado Un colorete De las mejillas Para Hacerme un labial Y qué chulo Qué chulo Me ha encantado Me ha encantado esta idea Oye Me encanta Estoy súper sorprendida Con este producto No esperaba menos Pero tenía que probarlo En mis manos Y la verdad que es Realmente Tan bueno Como dicen Me lamento No haberlo probado antes Porque la verdad Estoy descubriendo Que podría haberlo utilizado Para muchas cosas Desde que me estoy lamentando Por no haber utilizado Algunos productos Porque no puedo utilizarlos Porque se me resecan Porque tal Tiene muchísimas Muchísimas posibilidades Este producto Así que bueno Después de todo esto Puedo decir Que Gracias Inglot Por haber inventado El Duraline Y hasta aquí El vídeo de hoy Estoy muy contenta Con el resultado Me encantan todos Los usos que le he dado Excepto pues el delineador Que hemos hecho hoy Un poco desastre Por probar Eso me pasa por a mí Por probar Y nada más Cualquier cosita Me la podéis dejar aquí abajo Incluso si se os ocurre Algún truquito más Para hacer O hay algo que no he hecho bien Y me queréis corregir Por supuesto Que me lo podéis decir Porque estoy encantada De poder seguir utilizando Este producto Con los mil usos Que dicen que tienen Y ratifico que es verdad Bueno No me enrollo más Que me dicen que me enrollo mucho Vamos a terminar este vídeo Con un Espero que os haya gustado Nos vemos muy muy pronto Chao Chau Chau